Recordando a Guillermo León Bolaños, el último muerto del Tomo Milton en Siloé, en septiembre 11 de 1992. Después de que el Tomo Milton mata a Guillermo, el nieto Don Arturo, el dueño de la tienda del recontrol de la Grecia San Fernando, que vivía en la organización Venezuela, la policía comienza a hacer un operativo y lo da de baja en el bar Aquí Me Quedo, acá en el barrio El Cortijo, en la comunidad. Guillermo León Bolaños, era un joven que tenía problemas de edición y que fue asesinado en el barrio Lleras por el Tomo Milton el 10 de septiembre de 1992. Lo estamos recordando hoy, el 12 de octubre de 2021.